Muy buenos días, mi gente latina. Seguimos con la buena programación de MiraTV. En esta oportunidad vamos a hablar de bienes y raíces. Para eso tenemos a todo un experto. Él es Carlos Bonilla. Bienvenido, Carlos, a MiraTV. Asesor de compras de grandes inversiones. Carlos, la pregunta que se hace todo el mundo, pero que pocos responden con claridad. ¿Por qué es tan importante un asesor de bienes raíces? Bueno, la primera razón por la que es importante tener un agente de bienes raíces, una, porque Florida es el número uno en fraude, y dos, porque cualquier documento que tú no hagas en el proceso significa una multa o una demanda. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Lo primero que debe tomar en cuenta una persona al momento de hacer una negociación. Vamos primero con la persona que vende. Yo tengo una propiedad, necesito vender. ¿Qué es lo primero que tú le aconsejas y tomas en cuenta para vender la propiedad? Si va a usar un agente de bienes raíces, entonces siempre es muy importante preguntarle qué background tiene, qué ha hecho anteriormente, qué ha vendido, dos, qué feedback tiene de las personas que lo han vendido, porque alguien puede haber vendido, pero a lo mejor no usa un buen servicio. Dos, si es full time o no es full time, porque necesita una persona que esté 100% para ti en ese proceso. Es decir, la persona que va a buscar una asesoría, en este caso como la tuya, debe saber qué tan arraigada está la empresa a la cual representa. Sí. Otra de las preguntas muy importantes. De las nuevas construcciones, vemos que hay muchos proyectos levantados acá en la Florida. ¿Qué debemos tomar en cuenta ahora para comprar? Bueno, siempre que vaya a una nueva construcción, es bueno saber que cuando vas con un realtor, vas representado, no tienes costo. Entonces, el realtor siempre va a hacer lo posible para conseguir el mejor precio para ustedes y los mejores, por ejemplo, topes en granito, esas cosas que a veces ellos te cogeran extra, nosotros negociamos para que la persona se lo den a no costo. Las personas que suelen hacer compras siempre están buscando el último precio de venta de la casa del sector. ¿Cómo puedes lograr para darle valor, porque si mi vecino vendió y él aceptó una oferta X muy por debajo de su costo real, eso le quita valor a mi vivienda? Eso es así. Pero, ¿cuáles herramientas puedes utilizar para darle el valor real a mi casa, a lo que yo quiero vender? Bueno, todo empieza en bienes raíces con las fotos que tú usas, porque donde la gran mayoría de la gente se falla es que no toman fotos, entonces la casa no es apractiva. Las fotos, cómo tú vas a hacer staging de la casa, qué muebles tú vas a usar, qué fotos tú vas a usar, todo eso le añade valor a la casa, que aunque tengas un valor en una casa que allá se ha llegado por menos, eso le va a dar un valor mayor a la casa. De los inversionistas que están viniendo en estos momentos a la Florida, ¿cuál es la nacionalidad o de dónde son los compradores que más invierten en estos momentos acá en la Florida? Ahora mismo están invirtiendo mucho de China, Canadá, Brasil y los Reinos Unidos. Y eso es muy importante para saberlo, porque si estás vendiendo una casa, tú tienes que saber a qué mercado tú vas a atacar. Y si tú estás comprando, tienes que saber con quién tú estás compitiendo en el mercado. ¿Cuáles son los sectores en la Florida central, o por lo menos acá en Orlando, que han crecido más en nuevas inversiones? Nuevas inversiones, la Ignora es de los más grandes. Mundo de Mirá está creciendo muchísimo ahora mismo. El área de Sur Orlando también está creciendo bastante. Bueno, allí tienen, señoras y señores, una buena asesoría con Carlos Bonilla. Carlos, muchísimas gracias por estar acá en Mira TV. Esta es tu casa. Nosotros siempre estaremos atentos a todos sus consejos, porque esa gente que está allí quiere aprender al momento de vender y también al momento de comprar. Gracias. Esta es tu casa. Amigas y amigos, vamos a continuar con más de la programación de Buenos Días al Latino.